María Fernanda Cabal atacó a Petro por supuestamente afectar el proceso contra su hijo Nicolás. Esto dijo, la senadora comentó acerca de diversos eventos en los cuales el presidente habría afirmado que no interferiría en instituciones como la Fiscalía General de la Nación. En un escenario de creciente tensión entre el Gobierno Nacional y las instituciones judiciales, la senadora María Fernanda Cabal, miembro destacado del Partido Centro Democrático y una de las líderes de la oposición, expresó su descontento ante las recientes intervenciones del presidente Gustavo Petro en asuntos relacionados con la Fiscalía, la Corte Constitucional y el proceso investigativo en contra de su hijo Nicolás Petroburgo. La controversia se desató después de las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa, que acusó al presidente de no respetar la autonomía e independencia de la justicia. Durante un foro organizado por Prisa Media, el jefe de la entidad de investigación señaló la práctica instaurada de intervención y violencia contra la rama judicial. Mencionó el anuncio de no aumentar los salarios de los funcionarios como una respuesta a decisiones judiciales. Las declaraciones del fiscal fueron rápidamente replicadas por el presidente Petro, que a través de sus redes sociales cuestionó a la vicefiscal Marta Mancera y lo acusó de encubrir actividades criminales en Buenaventura. Esta respuesta generó un intercambio de acusaciones entre el fiscal del presidente, exalberando la ya tensa relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía. Al mismo tiempo, el presidente Gustavo Petro afirmó que, como respuesta al dictamen de la Corte Constitucional, que erogó la prohibición de deductibilidad de las regalías, se buscará congelar los salarios elevados en el sector público. El mandatario expresó que se llevará a cabo una congelación salarial de los funcionarios debido a las reducciones presupuestales necesarias como consecuencia del fallo y aseguró que se mantendrán intactos los contratos de concesiones viales. Por otro lado, se subrayó que Petro había firmado, como lo mencioné anteriormente, no ejerceré presión como presidente sobre la justicia en su casa. Los funcionarios judiciales que participen en su proceso serán respetados por mí. Este comentario se hizo en agosto de 2023, cuando Colombia tomó conocimiento de que su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, había recibido fondos ilícitos durante la campaña presidencial de Petro junto con su exesposa, Day Vásquez. Ante estas tres situaciones, la senadora María Fernanda Cabal no dudó en expresar su descontento en X, donde afirmó que el presidente Petro había prometido no afectar el proceso de investigación contra su hijo por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Cabal calificó la situación como una persecución peligrosa en contra de la institucionalidad. Además, la senadora compartió capturas de pantallas de las noticias relacionadas con las intervenciones del presidente en los asuntos de la Fiscalía y la Corte Constitucional, lo que generó debate en las redes sociales. Mientras numerosos usuarios manifestaron su respaldo al cabal, otros salieron en defensa del presidente Petro y debatieron sobre las responsabilidades en estos asuntos, argumentando que el sector público cuenta con salarios considerables elevados en comparación con muchos trabajadores del ámbito privado.